Hay muchas cosas que estoy haciendo ahora, viene mi boda, me voy a casar próximamente, tengo muchos compromisos por ahora, tengo muchas cosas familiares que estoy solucionando, peleas con el Consejo Mundial de Lucha Libre, muchas cosas que la gente no sabe, y pues bueno, es algo que me gusta tener en algo muy privado, parte de mi privacidad, pero pues, lo único que les digo es que vienen cosas muy buenas, que ustedes saben que Dragon Lee es luchador de sorpresas, y así va a ser, vienen muchas cosas nuevas, y esto, y más, así que estén muy pendientes de la denuncia, muñoz, no tanto de Dragon Lee, sino también de la bestia del ring, y de Rush, y Toro Blanco, y mi hermano, listo.